Les explico un poco, Photofashion Show es un concepto que existe desde el año 2003, ok? Nació en la ciudad de Caracas, Venezuela y venimos haciendo gira por toda Latinoamérica, ok? Como se podrán dar cuenta, tenemos en esta escena un template en donde hacemos todas las sesiones fotográficas contando con el apoyo de Harley Davidson en donde nos hace, nos prestó una moto que utilería tipo Hollywood este fin de semana, pero todos los fines de semana vamos a ir cambiando el concepto, no? ¿Cuál es la idea de Photofashion Show? Romper el mito de que para ser modelo tienes que ser o la más bella o la más alta o el más alto o el más guapo, aquí le damos la oportunidad a todas las personas que puedan tener un book fotográfico profesional, hacen dos cambios de 15 outfits diferentes que ofrecemos, ok? Y al final pasan al área de retocado que es donde se retoca en Photoshop todos los desperfectos que puedan existir, que todos los tenemos, ok? Allá tenemos a Hugo, Hugo, Hugo es el encargado de toda esta parte, ok? ¿Cómo estás Hugo? Bien, bien Diego, disfrutando mucho, ¿qué te parece el proyecto? Padrísimo, de verdad que la gente se la pasa muy bien, nosotros también nos la pasamos muy bien trabajando todo el área de maquillaje, cabello, la pasamos increíble y la gente tiene una gran experiencia, de verdad le va muy padre. Te cuento que Hugo tiene una escuela de maquillaje, de automaquillaje, está impresionante, háblame un poquito porque tú sabes más que yo, ¿no? Sí, claro, tenemos escuela de belleza en general, tenemos la carrera de estilista profesional con asesoría de imagen también y damos cursos a estilistas profesionales también para actualización, capacitación, para mejorar siempre el trabajo que es importante estar actualizado y mejorarlo. Y también para el público en general tenemos trabajo, tenemos cursos también de automaquillaje, autopeinado para que aprendan a ver qué es lo que les queda, cómo manejar su cabello, cómo manejar su maquillaje, en fin, para todos ustedes, ¿no? Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Me seguimos a la parte de vestuario, aquí tenemos el vestuario de Bosco, ¿ok? Gracias al apoyo de Bosco podemos tener el vestuario para los chicos y las chicas. Gerard Boutique que nos está apoyando para la ropa de niños, vestidos de princesa. Mr. Tenis que nos apoya en la parte deportiva y la gente va eligiendo cuáles son los que quieren, ¿no? Aquí tenemos también la parte flexi, que son sus zapatos. Vienen la parte de lentes, ¿ok? Accesorios de Mashala. Terminen a hacer sus accesorios, sube al template y hace su cambio respetivo contando con el asesoramiento de todos estos coordinadores que son de gran experiencia. Bueno, amigos, los invito para que vengan, Fotofashion Show, una experiencia única. Estas oportunidades no se presentan dos veces. Así que los espero aquí en Plaza San Diego, todo el mes de julio, el primer fin de semana de agosto, de 12 del día a 8 de la noche. Muchísimas gracias, soy Charlie Mayer, director operativo. Gracias, soy Charlie Mayer. Gracias, soy Charlie Mayer. Gracias, soy Charlie Mayer. Gracias por ver el video